Hola, hola. Hola. Sí, hola. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, mi nombre es Jorge Besil, soy ingeniero de la Facultad de Ingeniería. Casi que voy a continuar con el tema del compañero anterior, con alguna variante. Soy ingeniero en computación, pero podría decirse que soy ingeniero en performance desde que estoy en De La Robla, ya hace 20 años que trabajo en Ban Total. Y ese siempre ha sido mi foco. Como para que tengan noción, para los que nos están al tanto, voy a comentar un poquito quiénes somos. Bueno, Ban Total es un software que dedica su funcionalidad para el sistema financiero. Básicamente trabajamos con bancos financieras, microfinanzas, todo lo que sea instituciones financieras. Hoy día estamos en 14 países, en Latinoamérica. Ban Total atiende a más de 20 millones de personas, es decir, son los clientes de nuestros clientes. Somos más de 300 personas. Originalmente nacimos en Uruguay, pero hoy día, de hecho, nos acompañan algunos compañeros de otras oficinas que trabajamos en Arequipa, en Chile, en México, en Perú, y obviamente en nuestras instalaciones en Uruguay. Podríamos... Hay algunos compañeros y hay algunas otras presentaciones que la hacen a personas de Arequipa y de Chile. Para poder describirles la temática de la presentación, voy a usar un poquito el modelo de las P, adaptado a mi conveniencia, digámoslo, donde les voy a explicar a qué problema nos estamos refiriendo, las personas que vemos que se requieren para poder resolver este tipo de temática, cuál es el proceso que seguimos, pruebas y en producción qué es lo que hacemos para poder soportar la alta carga, como estamos indicando. ¿Cuál es la intención en una primera instancia? Poder responder las preguntas que nos hacen nuestros clientes. Es decir, vienen nuestros clientes y una de las grandes preocupaciones, voy a poder soportar la carga esperada. Bueno, una de mis funciones es hacer lo que es el Capacity Planning, es decir, decirle al cliente cuáles son los servidores que va a ejecutar Ban Total, pero obviamente también hay programas, hay otros componentes que están involucrados en todo lo que es la infraestructura y la pregunta clásica, esa que se repite, pero podría ser esta otra, ¿cómo puedo sacar el mejor rendimiento de mi equipamiento? Es decir, ya tengo el hardware, tengo lo que es, ahora, ¿cómo le puedo sacar provecho? ¿Cómo puedo hacer más transacciones? ¿Cómo puedo ir más rápido? ¿Qué inversión debemos hacer? Es decir, voy a invertir dinero. ¿En qué invierto? ¿En la base de datos? ¿En el servidor de aplicaciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O vamos a adquirir una institución o más trabajo, en cierta forma, podemos hacerlo. En definitiva, lo que quiere quedarse tranquilo es el cliente, es que su sistema, cual sea la condición que se venga, la va a poder soportar. Un ejemplo de eso, por ejemplo, mi hijo viene ayer y me dice, papá, ¿vamos a andar en bicicleta? Bueno, mi sistema no estaba preparado, casi muero de un infarto, menos mal que no necesité un disfibrilador, pero básicamente darle la tranquilidad a los clientes de que esto no va a ocurrir. Extraño cuando era fácil responder. ¿Por qué digo eso? Van Total tiene más de 20 años, o sea, más cerca de los 30 que de los 20. Yo hace 20 años que estoy en la empresa. Van Total se desarrolla en su primera fase, hay uno de los responsables fuerte acá, Daniel Manito, en una S-400. Es decir, empezamos en un mundo de S-400, GeneXus generando código RPG dentro de la S-400. Un esquema muy simple, y simple era que un operador, por ejemplo, podía saber cuál era el inconveniente que podía estar teniendo o a dónde apuntar sus mejoras. Podía saber, por ejemplo, si un usuario, Diego, por ejemplo, veía su pantalla, que en S-400 llaman dispositivos, bloqueado por una acción, y él podía saber qué programa estaba ejecutando, cuál era su stack de ejecución, y saber exactamente cuál era el registro que se estaba viendo afectado. Entonces, y eso lo hacía un operador, no se requería demasiados conocimientos asociados o un programador con algo de experiencia, y ya era suficiente. A esto, bueno, estamos hablando de bancos, instituciones financieras, se le agregaba lo que es el cajero para poder hacer transacciones, como hacemos hoy día, y retirar dinero, nuestros sueldos. Pero los cajeros funcionaban en forma aislada del core bancario. Es decir, operaban, hacían sus transacciones, y al final del día, quizás hasta por una cinta, iba un archivo con las transacciones que habían que hacerse, que realizarse, y Bantotal tomaba ese archivo y replicaba todas las transacciones que el cajero había hecho, envuelta en sentido inverso. Bantotal genera un archivo con los saldos iniciales para que el cajero al día siguiente pudiera volver a operar. Esto era simple, y se extrañaba un poco. Es decir, si había que crecer, uno crecía al doble, inclusive IBM tenía herramientas que las colocaban en el S400, y le decía a uno cuánto más tenía que hacer crecer su equipo para poder soportar la carga que se venía. Hay herramientas que decían, ¿cuáles eran los bloqueos? Ahora, ese mundo fue evolucionando. Bantotal fue evolucionando junto con GeneXus, hubieron versiones en FOSPRO, por ejemplo, que duró muy poco, después fuimos a una muy recordada de Java 3 capas usando Curva, digamos. En esas versiones, uno de los problemas que tuvimos era que eran cajas negras, digamos. Es decir, teníamos problemas y nos costaba identificar dónde estaba el inconveniente que estábamos teniendo. Ahora, Bantotal cambió. Hoy día es una aplicación web. Como aplicación web, además, soportamos varias bases de datos. De B2 de S400 la seguimos soportando por historia, y todavía sigue firme. Microsoft SQL Server, inclusive en la nube. Oracle, ya son varias bases de datos. Ya no estamos hablando de una única base de datos. Estamos hablando de varias bases de datos. Varios servidores de aplicación. Soportamos varios servidores de aplicación distintos. Depende de nuestros clientes. Han optado por un sortado de un KWFIR, Internet Formation Server, JBoss. Y, además, balanceador de carga, que, gracias al compañero que estuvo antes, explicó lo que era. No necesito ni explicar qué es un balanceador de carga. Pero distribuye la carga entre los servidores de aplicación que estén disponibles. Todo para tratar de dar lo que está ahí abajo. Alta disponibilidad. Que es una palabra, o 7x24, si hablamos solamente de lo que es el core, pero hay que entender que va más allá de lo que es alta disponibilidad. O sea, tengo que poder operar sin importar qué ocurra. Eso es lo que significa. Tengo que poder operar así esté aplicando un update, así esté haciendo una actualización a base de datos, si se cae un servidor, si se cae el otro, sin importar cuál es el motivo, tengo que seguir operando. Eso significa alta disponibilidad. Tengo que tener centros de cómputos separados muchas veces, tengo que replicar datos, hay que hacer muchas cosas. Eso depende un poquito de cada cliente, cuáles son las opciones. Hoy día la nube, algunas de estas cosas las hace más automáticas. Por ahora, la mayoría de los bancos tienen los datos en su propio centro de cómputo por un tema de confidencialidad, pero posiblemente se vaya hacia la nube y la solución sea otra. Esto va en total. Este es el encargado de operar todas las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, los préstamos de la institución. Es decir, todo lo que es una operativa bancaria. Si tienen en algún cliente de Ban Total una cuenta, bueno, ahí está el saldo que tienen hoy día en sus dineros. Ahora, ¿qué pasa? También el mundo, ahora también tiene un ATM, un cajero automático, tiene además un post, cualquiera de ustedes va ahora a un supermercado y utiliza automáticamente su tarjeta de débito y se hace una transacción. Para ello existen otros componentes, se llaman switch de forma general, JPOS es un uruguayo, Base24 es uno muy conocido de mercado, hay otros, depende de qué país, hay algunos que son más populares que otros, pero además esta transacción se tiene que hacer online. Y si sabremos algunos, que si esto no ocurre, se generan saldos de riesgo, no se admite que esto no ocurra en el momento que ustedes están haciendo una transacción. Tiene que hacerse en el momento que se esté. No solo eso, sino que además empezaron a aparecer lo que son aplicaciones mobile, ya sea en su celular, en su PC, en su despoblador. Sofía, una buena idea dentro de la empresa, es un bot. Uno le habla y hace una transacción. Obviamente esa transacción o ir a buscar su saldo, tiene que ser el saldo real en el momento. Bueno, se sigue complicando el sistema. Estos son en Uruguay, los puse porque realmente la mayoría los conoce, pero son lo que se llama en general, en la gran jerga, cajeros corresponsables. Es decir, otros cajeros, otros sistemas de pago en el cual puedo hacer una operación y tienen que ser reflejadas instantáneamente también en Ban Total. Puedo estar mirando un cliente de informes, algún sistema de riesgo. Tengo que informar en línea muchas operaciones a Banco Central. Tengo que hacer un giro a otro banco y también tiene que hacerse en línea. Tengo que mandar mails, SMS. No sé, los usuarios también se conectan. Para eso, todo tiene que tener alta disponibilidad. Esa palabra no se la pueden borrar y existe. Entonces, si a esto le sumamos lo que le llamamos cambio del escenario financiero, en los últimos cinco años solamente ya se triplicaron las transacciones. Es decir, tenemos tres veces más transacciones que la que teníamos antes. Los tiempos de respuesta cada vez son más exigentes porque ahora tenemos un usuario del otro lado que está esperando que se haga ya. Y es un cliente, ya no es el usuario. Cada vez se quiere más historia en línea en el mundo de hoy, que los datos son lo más importante de cualquier institución. Cada vez se quiere tener más datos en línea. Cada vez hay más interconexiones. Y todo está interconectado. Se lo estaba mostrando ahí. Podría haber llenado la pantalla. De hecho, me tenté de llenar de lobitos toda la pantalla para poder indicarles cuántos más aparecen. Porque en cada uno que voy hay otro elemento de seguridad informática, de auditoría, de lo que se les pueda ocurrir. Y cada uno es una variable más que hay que contemplar en el problema. Como les comentaba, los usuarios ya no son los usuarios que estaban sentados en las sucursales. Ahora los usuarios son los propios clientes de los bancos. Con el nivel de exigencia que eso conlleva. Y la respuesta tiene que ser siempre. Siendo empáticos. Si me decían esto hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, uno de los problemas que podíamos causar si el sistema no funcionaba eran largas colas en una institución financiera con gente molesta. Con la intención de modernizar un poquito esto, un ejemplo distinto. Tengo una persona, pueden ser cualquiera de ustedes, va a cargar combustible en su auto. Acción normal, llena el tanque. Sí, lleno, total, voy a pagar con mi tarjeta de débito. ¿Ok? Voy a pagar y me falla la transacción. ¿Qué hago? Tengo el tanque lleno de combustible, tengo que pagar y mi único medio de pago me acaba de fallar. Y bueno, si vemos el esquema anterior o pensamos un poquito, ¿dónde falló? Y puede ser que no tenga conectividad. Bueno, lo que empieza a ocurrir es que en una institución, en un banco, uno se entera, o nosotros mismos nos enteramos esto porque empieza a sonar el WhatsApp. Nuevo vicio que puede enloquecernos. Empieza el WhatsApp, pum, pum, tengo problema, no sé, no opera. Y empiezan cada área o cada sector que ve su parte, cosa correcta, su responsabilidad. Y alguno puede decir, el problema quizás sea un problema de red. Sí, perfectamente. Si el dispositivo no llega a conectarse con el equipo central, esa va a ser la respuesta, no va a poder hacer su transacción. Pero, ¿por qué no podría ser en la base de datos el problema? La base de datos también podría causar este mismo inconveniente si tiene un bloqueo. Otras veces no se sabe cuál es la causa o el efecto. ¿Esto a qué se lleva? Ejemplo, vamos a un médico, llega, nos atiende la enfermera y dice, su problema es la fiebre. No, no es la fiebre. Seguramente es algún virus, alguna bacteria. Se empieza a confundir si el bloqueo es producido por un problema de red o si la red produce un problema de bloqueo. Empieza a haber confusiones. ¿Seguro debe estar mal un programa? Sí, es muy probable. Eso lo dice. Tenemos programas que tienen error, como cualquier empresa que hace software. De eso vivimos. O estarán los servidores de aplicación. Lo que sin duda parece que siempre el problema es de otro. Es decir, la culpa, nadie la quiere, entonces se lee otro el problema y no lo podemos resolver. Entonces, para eso requerimos personas. En primer lugar, gente. Gente que en la empresa podemos dividirnos, al menos estoy hablando de caso particular de Bantotal, un área a la cual pertenezco, ingeniería de sistema. Vengo un poco de lo que es infraestructura. Toda mi vida trabajé interconectando servidores, servidores de correo, servidores de aplicación, distintos tipos de servidores. Vivir e interconectar es un mundo interconectado. Parecía el mundo natural para el cual tenía que ir. También nos dedicamos a monitorear el aplicativo, como estaba diciendo el compañero que habló en la charla anterior. Y usamos lo que haya para poder monitorear y ver y un poquito de suerte y talento para llegar hasta donde está el problema. También intervienen los desarrolladores. Los mismos que hacen Bantotal, hoy día son programadores GeneXus, programan GeneXus, pero muchas veces no saben qué ocurre un poquito más abajo. Entonces, le damos datos para que puedan tratar de ver cómo mejorar su programa. Tenemos un departamento que le hicimos llamar Arquitectura, que acá tenemos algunas personas presentes, que básicamente tienen más conocimiento sobre qué genera GeneXus. Es como un pasito más abajo. También desarrollan varios frameworks de desarrollo, por ejemplo, para tener una API propia con ciertas características. Y bueno, estas son más o menos las personas que involucramos cada vez que tenemos que ver algún aspecto relacionado con performance. El proceso, bueno, tiene algo muy similar a lo que estaba mencionando nuestro compañero anterior. Tenemos algo que se desarrolló, pasó por un área de testing, es decir, obviamente siempre lo tenemos que probar. Pasó a producción o en algún otro caso no llega a ser producción, llega a ser un ambiente de testing o algún ambiente previo. Realizamos monitoreos con algunas herramientas, bien comentar simplemente qué cosas vemos o analizamos a grandes rasgos. Hacemos un análisis técnico, es decir, podemos hacer un resumen o alguna interpretación que le entregamos a los desarrolladores para que puedan realizar mejoras, pero con datos. Eso es lo importante. No empezar a hacer mejoras simplemente por la sensación de que el programa tal está mal o no. Bueno, es mejora pero con algún dato. Y esto obviamente es una mejora continua. Mejoramos. Hay algunos otros temas que a veces pasan, ¿no? Quieren que logremos mejorar la performance sin tocar los programas. A veces se puede, otras veces no. A veces es un acto de magia, diría un compañero. Pero a veces nos lo piden porque da mucho trabajo esto. Es decir, ya está probado, no sé si saben cómo opera un banco, pero uno entrega un desarrollo y se demora mucho a veces para que llegue a producción para decir después, tengo que volver a modificar y volver a lograr la homologación. ¿Qué cosas monitoreamos? Bueno, algunas cosas que son básicas, CPU, memoria. Eso lo midimos cualquiera nosotros en nuestro PC cuando tenemos problemas. Le echamos la culpa al antivirus o alguna cosa de esas. O sea, vemos a nivel de base de datos cuáles son las sentencias más costosas, si hay excepciones, si los discos están atorados o alguna cosa de esas. Dentro de la aplicación, yo les mencionaba al principio que para nosotros era una caja negra y no sabíamos bien qué ocurría. Agregamos lo que se llama instrumentación. Es decir, usamos JMX y WMI. Por ejemplo, para saber que el programa X ejecutó tantas sentencias de tal tipo, extrajo de la base de datos tantos registros. Entonces, con esa información es más fácil, por ejemplo, que un desarrollador pueda ver, analizar y saber cuál es el inconveniente que está teniendo. Ver los requerimientos que más demoran. Y, bueno, ver de vuelta la evolución de CPU del aplicativo. Ahora, ¿es necesario llegar a producción para tener inconvenientes? Bueno, no. Podría seguir con las P. Esta no estaba agregada. Son pruebas, a fin y al cabo. ¿Cómo puedo ser proactivo? Y simplemente es hacer algo, hacer pruebas. Bueno, en total lo que hicimos fue una prueba. Le llamamos prueba de escalabilidad. Lo que quería tratar de justificar o mostrar a algunos de los clientes que podíamos soportar cargas superiores a las que ellos estaban teniendo. Entonces, tomamos un Ban Total, agarramos las transacciones que más comúnmente ejecutan los bancos, nada extraño. Tratamos de hacer, básicamente, hacer un modelo de Ban Total. Lo poblamos de datos. Si fuera necesario, porque si íbamos a simular un banco que tenía 5 millones de clientes, era crear 5 millones de clientes en forma automática. Creamos 3 millones y medio de caja de ahorro, 3 millones y medio de cuenta corriente. Es decir, hicimos un modelado de un Ban Total, tal cual si fuera un banco de 5 millones de clientes. Utilizamos los servicios del CES, Centro de Desayos de Software. Es una entidad que ha estado presente también acá en el evento GeneXus. Se dedican a hacer pruebas funcionales y pruebas de performance también. Y lo que hicieron fue tomar esas acciones más comunes, digamos, que ejecutamos en Ban Total o que ejecuta un cliente nuestro. Hicieron script, generaron un escenario para poder automatizarlo. Dado que se trataba de un banco grande, comparado con las dimensiones de acá, tuvimos que contratar infraestructura en Azure. En especial elegimos Azure. Donde montamos una base de datos relativamente grande, con 6 discos de estado sólido, bastante CPU, infraestructura de Microsoft. Y básicamente con estos 3 componentes lo que logramos hacer fue poder dar en 6 horas 24.000 préstamos nuevos, realizar 258.000 transferencias entre cuentas, 1.200.000 retiros de ATM y distintas operaciones en un laboratorio. En este laboratorio lo que hicimos fue el mismo circuito anterior. Monitoreamos, analizamos los datos, se los dimos a los desarrolladores, corrigieron, hicieron mejoras para de vuelta, ponerlos en producción y fuimos iterando hasta que obtuviéramos tiempos que a nosotros nos pareciera razonables y estables. Siempre, ¿por qué? Porque teníamos que soportar alta disponibilidad. En el cliente también se hacen muchas pruebas, que también las monitoreamos. Les llamamos algunas de ellas pruebas modulares. Simplemente son pruebas de cada módulo, vamos viendo a ver qué mejorar. También se hacen pruebas simuladas en varios clientes, principalmente cuando suporte es importante, se automatizan pruebas, el CESA involucrado, a veces otras entidades también que hacen pruebas de carga, y hacemos algo que les llamamos simulaciones. Un día sábado se les solicita en lo posible a todos los empleados de la institución que asistan a la institución financiera. Se realizan todos los procesos de migración, tal cual fuera el día que se va a salir la producción, y vuelven a hacer todas las operaciones del día anterior, con la intención de primero validar si funciona el aplicativo o si opera, y aprovechamos eso para ver si podemos hacer mejoras y poder apuntar a tener el mejor desempeño y disminuir los riesgos que vayamos a tener. Ahora, ¿qué hacemos de producción? Bueno, la realidad a veces nos supera. Es decir, hacemos muchas cosas, como les dije antes, que tratan de semejarse a la realidad, pero son... Pero superan a la realidad. Algo que nos pasa muchas veces, el modelado que estábamos realizando. En realidad no coincidió con la realidad. Aparecen sistemas que no pudieron ser incluidos. A veces hay sistemas que no existe un ambiente de testing, entonces no se puede probar con él. Los usuarios realizan operaciones inesperadas. No hay nada peor que un usuario con un teclado adelante. Puede ejecutar, puede poner un filtro que no estaba previsto y se prueba el caso que no se daba hasta el momento. Y el sistema está en permanente cambio. Uno hace una prueba, pero resulta que se pasaron y se hicieron upgrades posteriores que hicieron que cambiara la realidad. Y bueno, cambia la realidad, cambia el problema. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, como les comentaba recién, tenemos un proceso. Es decir, este es el proceso que hacemos normalmente en cualquier salida a producción también. Testeamos, pasamos a producción, monitoreamos. Esto es casi permanente, tanto cuando se sale a producción, sino cuando ya el cliente está productivo y nos dice si tenemos algún inconveniente, podrían revisar esto. A esto le tenemos que sumar personas, ingenieros, desarrolladores, arquitectos. Es decir, hay muchas personas que están involucradas para poder realizar ese trabajo. Y, obviamente, lo que se requiere es mucho trabajo. Es decir, esto no es una tarea simple. Hay muchas iteraciones. Hay que entender que alta disponibilidad también en un banco tiene procesos diurnos, tiene procesos nocturnos. varios de nosotros no hemos dormido, a veces monitoreando y continuando. A eso me refiero con mucho trabajo. Esto requiere, a veces, estar todo el día, toda la noche, y continuar hasta que el cliente esté satisfecho. Bueno, esto era lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.